¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? ¡Aplausos! Hay momentos en que quisiera mejor dejarme Quiero encargarme y ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mis cariños con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, donde no te amaras Ya no puedes con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías y de nadie más Y aún llame con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas No hay y nunca hará suficientes palabras Para describir a mi madre Porque para mí es simplemente la mejor Pero me acuerdo muy claramente de una ocasión En la ocasión en cual me preguntó mi mami Si hubiera una palabra para describirme cual fuera Y sin pensarla mucho, volteé a verla Y le contesté Unbreakable Que en español quiere decir Inquembrantable Me miró, sonrió y me preguntó You think so? Y le contesté I know so, mom Que bueno Yo te tengo que verla